Hola jóvenes, bienvenidos a una nueva sesión de aprendizaje del área de ciencias sociales para séptimo grado. El contenido que abordaremos este día es el origen del movimiento obrero en Honduras. Les saluda la profesora Levy Galeas del Instituto Departamental de Oriente Danly en Paraíso y les invito una vez más a estar muy atentos y con toda la disposición para seguir aprendiendo. En este tiempo de confinamiento por la pandemia del COVID-19, recuerde tomar las medidas de bioseguridad para cuidarte su salud y la de su familia. Lávese muy bien las manos con agua y jabón durante 30 segundos. Use la mascarilla correctamente si sale de casa o hay algún miembro de la familia enfermo. Mantenga el distanciamiento social de por lo menos dos metros. Recuerde desinfectar todos los productos que ingresan a su casa con alcohol al 70%, cloro o agua con jabón, así como su ropa y zapatos. La expectativa de logro para este día es identificar las causas que propiciaron la organización y reconocimiento del movimiento obrero sindical en Honduras. Antes de comenzar, exploremos sus conocimientos previos. ¿Saben cuáles fueron las consecuencias y los logros más significativos de la huelga de 1954? Muy bien, estoy segura que ha respondido correctamente. La huelga de 1954, sin duda, constituyó el movimiento huelguístico más importante de los trabajadores agrícolas de Honduras y Centroamérica por su elevado nivel de organización y por la repercusión política, legal e institucional que tuvo. Finalizó el 9 de julio de 1954 con la firma de un convenio entre la delegación obrera y la delegación de la Tela Railway Company. Dicho acuerdo generó mucho malestar en la clase obrera, ya que incluía una cláusula que permitía los despidos masivos por parte de la empresa. Ante esta situación, el secretario general del Comité Central de Huelga expresó que tampoco estaba satisfecho con las ventajas conquistadas después de tanto sufrimiento, pero que la situación de las familias de los trabajadores ya era insostenible, al igual que la economía del país. Por su parte, la Tela Railway Company asumió algunos compromisos como aumentar salarios entre un 5 y 26%, pagar horas extras y en tiempo y forma, mejorar los servicios médicos, hospitalarios y las condiciones de vivienda de los trabajadores, pagar una parte del salario de los trabajadores en caso de inasistencia laboral por motivo de enfermedad. Además, varios puntos del petitorio quedaron para discusión futura y las prebendas obtenidas fueron bastante menores a lo demandado por los trabajadores. Sin embargo, las consecuencias más significativas de esta huelga no fueron en términos económicos, sino más bien sociales y políticos. En primer lugar, los trabajadores asalariados lograron obtener el reconocimiento de su derecho a organizarse sindicalmente, rompiendo las barreras impuestas a la libre sindicalización. Se le devolvió al Estado hondureño el poder soberano de emitir leyes laborales reguladoras que por mucho tiempo le había enajenado el capital norteamericano de las compañías bananeras. Su ejemplo estimuló a los trabajadores de otras empresas y sectores a organizarse e ir a huelga por sus derechos, otorgando una nueva posición al proletariado hondureño como una fuerza decisiva en asuntos nacionales. La lucha no fue fácil. La auténtica dirigencia obrera que condujo democráticamente el movimiento sufrió encarcelamientos, persecuciones, amenazas y finalmente fueron reemplazados por dirigentes más dóciles. Durante muchos años se había desarrollado el movimiento obrero, pero sin tener el derecho a organizarse. Sin embargo, después del impacto de la huelga de 1954, el gobierno estuvo obligado a reconocer el derecho de los trabajadores a la sindicalización y para ello solicitó la asesoría de la Organización Regional Interamericana del Trabajo por sus siglas ORID. Por su parte, los trabajadores de la TELA Railroad Company organizaron el primer congreso obrero del 28 al 31 de agosto de 1954 para construir el sindicato de dicha empresa, el Citraterco, Sindicato de Trabajadores de la TELA Railroad Company, que contaba con 12.000 afiliados y fue el primer sindicato de trabajadores de Honduras. Al año siguiente, en 1955, se conforma el sindicato de la Standard Free Company, que al fusionarse con otras organizaciones laborales, consolidaron el SUSTRAFCO, Sindicato Unificado de Trabajadores de la Standard Free Company. Ambos sindicatos constituyeron la Federación Sindical de Trabajadores de Honduras, FECITRAN, y posteriormente surgieron otras organizaciones obreras. Durante el gobierno de Julio Lozano Díaz y la aplicación de su ley marcial, los dirigentes populares son duramente reprimidos, desterrados, procesados y encarcelados por haber participado en la huelga de 1954. Sin embargo, tras el golpe de Estado de 1956, las nuevas condiciones permitieron la reanudación de las actividades sindicales por la lucha de mejores condiciones laborales que no se habían alcanzado con la huelga de 1954, por lo que en el año de 1957 se desata una huelga de los obreros de la Standard Free Company y posteriormente de otros sectores obreros. Durante el gobierno de Ramón Villeda Morales, a partir de 1958, se recogen las conquistas logradas por los trabajadores, se les da forma legal y se institucionalizan con la creación del Código del Trabajo, Ley de Seguro Social, Ley y Organismos de Reforma Agraria, así como planes de desarrollo económico y social. En conclusión, la huelga de 1954 representa el movimiento obrero más importante de Honduras y la región centroamericana durante el siglo XX. Su beneficio más significativo fue el despertar de la conciencia de la clase trabajadora, logrando con ello el derecho a la organización laboral y la creación de los primeros sindicatos de Honduras como representantes para la defensa de los derechos de los trabajadores e inspirando a otros sectores a organizarse. También le otorgó a los trabajadores hondureños una posición fuerte en relación a la toma de decisiones del país y finalmente algunas de sus peticiones fueron legalizadas e institucionalizadas en el Código del Trabajo, la Ley del Seguro Social, la Reforma Agraria, entre otras. Como tarea, redacte un breve análisis sobre las consecuencias de la huelga de 1954 para la clase trabajadora de Honduras. El pueblo que no lucha por su derecho no merece temerlo. Muchas gracias por su atención. Seguimos educando. Quédate en casa. Gracias por ver el video.